Te pedí en la cartita un deseo Algo que hasta ves sea lindo y sincero Un amor que no se vaya en enero Y se quede el año entero Que yo ya me cansé de estar Sentado de verlos pasar Tomados en la mano todos con un bonito final Yo quiero, yo quiero, yo quiero Santa dime si me escuchas Quítame todas mis dudas Dime si se va a quedar Más de una Navidad Santa dime yo ya quiero Ver que llega en tu trineo Dime que se va a quedar Más de una Navidad Hice trampa y le pedí a los renos Que con magia manipulen sus sueños Que cuando despierten Se almen que piensen Lo quiero, lo quiero Que yo ya me cansé de estar Sentado de verlos pasar Tomados en la mano todos con un bonito final Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero Santa dime si me escuchas Quítame todas mis dudas Dime si se va a quedar Más de una Navidad Santa dime yo ya quiero Ver que llega en tu trineo Dime que se va a quedar Más de una Navidad Navidad Santa dime si me escuchas Quítame todas mis dudas Quítame todas mis dudas Dime si se va a quedar Más de una Navidad Santa dime yo ya quiero Ver que llega en tu trineo Dime que se va a quedar Más de una Navidad Más de una Navidad